Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores esta semana del 3 al 7 de junio y que va a pasar esta semana entrante. Antes de comenzar, no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Muy bien, Earnings para la semana comenzando el lunes 10 de junio, traído a ustedes por Earnings Whispers, vemos empresas como SKUSOFT, ACADEMY, ORACLE, CASES, ROADCOM, DAVE & BUSTERS, TORRID, CYGNET, ADOBE, Wiley, entre otros. Se espera que estas empresas traigan volatilidad y movimientos grandes en precio tanto a la alza como a la baja. Bitcoin no trajo mucho cambio esta semana ya que sigue batallando con la resistencia entre los 70 y 71 mil dólares, en promedio sus ETFs se alzaron 1.65% por la semana y la razón por la cual VITO, término negativo, es que pagaron 1 dólar y 76 centavos en dividendos, lo cual fue descontado del precio. Y en cambio para el S&P 500 se acaba de anunciar que KKR, CrowdStrike y GoDaddy se unirán a las filas de las 500 empresas que pertenecen al S&P 500. Estas por supuesto van a reemplazar a otras tres empresas, las cuales son Robert Half Inc., Comérica y Illumina Inc. En cambio será efectivo al abrir el mercado el lunes 24 de junio. El desempeño de las que van a recibir la patada en el trasero ha sido pésimo este año. Robert Half Inc. ha caído más de 29% en lo que va de año. Illumina tiene un negativo 18.34% porque logró rebotar de su soporte en los 100 dólares. Y Comérica lleva un negativo 13% pero si pierde esta base en los 48 dólares la podemos ver caer hasta los 38 dólares en su próximo soporte. En cambio, que retiene ganancias de 18% en el año, paga un dividendo de 67 centavos por acción para un rendimiento de 0.68%. GoDaddy ha aumentado sobre 31% en el año pero este no paga dividendos y CrowdStrike lleva ganancias de sobre 36% aunque tampoco paga dividendos. Esta noticia va a infligir cambios en el precio de estas empresas en las semanas entrantes así que estén pendientes. Tres empresas pequeñas que no pagan dividendos pero están fuertemente a la alza son Jerome Corp, símbolo GERN, pertenecen a la industria de la biotecnología y acaban de recibir aprobación de la FDA para una droga que trata desórdenes en la sangre. Las acciones subieron 29% esta semana y 117% en el 2024 aún después de este gran aumento todavía cotizan por debajo de 5 dólares. Iris Energy, símbolo IREN, pareciera pertenecer a la industria de energía pero no. Estas pertenecen al sector financiero, estos vienen corriendo desde su gran reporte el 15 de mayo donde sorprendieron con ganancias por acción que duplicaron lo esperado y sus ingresos sobre sorprendieron mejor dicho, 5% por encima de lo estimado. Las acciones subieron 35% esta semana para un total de 47% por el año aún así cotizan en los 10 dólares. Balance Semiconductor, símbolo VLN, como su nombre indica pertenece a los semiconductores, obviamente no tan reconocida como Nvidia pero a precios mucho más atractivos de solo 3 dólares comparados con los 1200 que cuesta comprar Nvidia en estos momentos. La empresa se alzó 23% esta semana y sobre 35% en el año. Otras con la misma fuerza en estos momentos pero sí pagan dividendos son Taiwan Semiconductors, símbolo TSM, también pertenece a los semiconductores pero ya es reconocida por lo cual su precio se encuentra en los 164 dólares. No tan solo alcanzó máximos por el año pero también máximos históricos por tercera vez en lo que va de año, esto significa que no existen resistencias y el cielo es el límite para TSM el cual paga un dividendo de $1.93 por acción para un rendimiento de 1.18% y ahora tiene ganancias por el año de 58 por ciento. Otra que alcanzó la misma hazaña es Walmart Inc, símbolo WMT, nuevos máximos por el año e históricos, cuando cerró en los 65 dólares podemos observar que tampoco tiene resistencias lo cual la hace imparable en estos momentos, paga un dividendo de $1.55 por acción para un rendimiento de 2.36 por ciento y tiene ganancias por el año de 25 por ciento. Otra tienda que le va muy bien es Costco, símbolo COST alcanzó los $845 dólares para máximos por el año con una base o soporte en los $800 dólares, también alcanzó máximos históricos y al igual que Walmart y TSM no tiene resistencias que la paren, paga un dividendo de $4.22 por acción a un rendimiento de 0.50 por ciento y tiene ganancias por el año de 28 por ciento. Puedes encontrar el resto de las empresas que alcanzaron nuevos máximos como Best Buy, Eastman Chemical, Honeywell, Eli Lilly, Procter & Gamble, entre otras, en esta lista completa en orden alfabético. El ACP 500 aumentó esta semana 1.26 por ciento, esto fue suficiente para alcanzar máximos por el año al igual que máximos históricos. Veremos movimientos pequeños a la alza mientras nos adentramos en el verano, pero si llega un retroceso ahí sí podríamos ver movimientos grandes a la negativa. Paga un dividendo de $6.72 por acción para un rendimiento de 1.26 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 12.35 por ciento. Dow Jones corrió con menos suerte con una alza de 0.25 por ciento por la semana, sigue manteniendo su soporte en los $380 dólares aproximadamente y sus resistencias son los $400 dólares. Paga un dividendo de $6.75 por acción para un rendimiento de 1.74 por ciento y tiene ganancias por el año de 3.08 por ciento. El Russell 2000 fue más débil con una caída de 2.22 por ciento esta semana. Seguimos observando la resistencia en los $210 dólares y su soporte más fuerte se encuentra entre los $195 a $190 dólares. Paga un dividendo de $2.59 por acción para un rendimiento de 1.29 por ciento con ganancias por el año de 0.24 por ciento. El Nasdaq si tuvo una buena semana aumentando 2.72 por ciento sobrepasó su resistencia en los $450 dólares y cerró a $462 dólares lo que significa máximos por el año al igual que históricos. No existen resistencias a estos precios y mantiene su soporte en los $440 dólares. Paga un dividendo de $2 dólares y $42 centavos por acción para un rendimiento de 0.52 por ciento y tiene ganancias por el año de 13.05 por ciento. Todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendo de Investi. Los veo mañana hasta entonces. Cuéntese bonito.